Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Giu. El día de hoy nos estará acompañando el biólogo Oscar González Romero, con quien estaré conversando sobre un océano a todo color. ¿Qué tanto sabemos de babosas marinas en el Pacífico Sur Mexicano? Bienvenidos. Hola, Oscar. Hola, hola, Giu, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y, pues, platicarnos un poco sobre babosas marinas, que es un tema súper interesante. No, muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, pues, te iré presentando mientras te van uniendo más personas. Eres biólogo por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tu área de estudio ha sido los invertebrados marinos, en especial los moluscos gasterópolos. Realizaste tu tesis de licenciatura sobre ecología de babosas marinas en distintas comunidades coralinas del estado de Oaxaca. Has colaborado en distintos proyectos multidisciplinarios en biología marina y en conservación, como la caracterización de toxinas en caracoles marinos venenosos, taxonomía y sistemática de gasterópodos en colecciones biológicas, y avistamiento y fotografía de cetáceos y tortugas marinas en el Pacífico Mexicano. También has colaborado en dos campañas oceanográficas a bordo del buque oceanográfico en Puma, enfocados al estudio de soplantos, calamares y peces del Golfo de California. Has participado en tres congresos nacionales con trabajos enfocados a moluscos y crustáceos de México, y actualmente eres aspirante al programa de maestría en biología marina por la James School University en Queensland, Australia. Bueno, Oscar, pues para dar inicio, queremos saber un poco de ti. ¿Por qué decidiste estudiar biología? ¿Qué fue lo que te motivó? Híjole, creo que fueron una serie de cosas, ¿no? Creo que desde que era niño me gustaban mucho las ciencias naturales, ¿no? De hecho era mi materia favorita en la primaria, y aunque no sabía que iba a ir directamente como por ese camino, pues siempre le tenía mucho cariño, ¿no? A las cosas de la naturaleza y me llamaba mucho la atención, ¿no? Inclusive por ahí hay alguna anécdota que acerca de mi orientación a la malacología empezó desde que era niño porque me gustaba mucho agarrar los caracoles terrestres, los del jardín, y los ponía en una pared, como que los clasificaba por tamaños. ¡Mira! Este, y entonces como que esas cosas siempre como que me llevaron a ese, por ese, bueno, no me llevaron por ese camino, pero como que siempre estuvieron ahí, ¿no? Entonces, el momento en el que decidí estudiar biología creo que fue ya en la prepa, creo que estaba llevado, este, sí, fue en la prepa. Tuve un profesor muy, muy, muy bueno en la prepa que fue así como una revelación para mí, ¿no? O sea, me decidí, bueno, en la prepa tienes que decidir como ciertas áreas, ¿no? De especialización en UNAM. Entonces, este, en ese momento pues me fui a área 2, que es la, el área de ciencias biológicas y todo lo relacionado con eso. Y ese profesor fue el que me convenció de estudiar biología, ¿no? O sea, quería ser como él, ¿no? Sí, fue una inspiración, una revelación magnífica, ¿no? Este, y fue, ahí fue cuando, cuando decidí estudiar biología. ¡Guau, qué padre! O sea, esos maestros que nos inspiran como que son la clave, ¿no? Más cuando ya llevamos como una orientación, pero de repente se aparecen y es como de, ¡guau, eso! Sí es lo que quiero, ¿no? Sí, hay profes que de verdad son muy, muy buenos que, digo, o sea, tienen una trayectoria y una forma de enseñar, ¿no? Realmente que te inspira y te motiva, ¿no? Entonces está, está súper cool. Espero algún día ser como ellos. Sí, te transmiten toda esa pasión, ¿no? Como lo que ellos, pues, enseñan, ¿no? Oye, y justamente, pues, ya lo decía, tú estudiaste en la fac de ciencias. Entonces, ¿qué es lo mejor que te pudo haber pasado en la fac como estudiante? ¿Lo que más disfrutaste con lo que te quedas? Bueno, definitivamente creo que las prácticas de campo, ¿no? Siempre voy a quedar con todas, este, no cambiaría ninguna de las, de mis prácticas de campo, ¿no? Es una experiencia súper padre, ¿no? Conoces a gente, a compañeros con las mismas pasiones que tú, ¿no? No te sientes como el rarito en otros grupos, ¿no? ¿No? Sociales, ¿no? Que es, ay, con el biólogo, ¿no? Le gustan los gusanos, guacalán. Entonces, es, ajá. Entonces está súper padre conocer como ese tipo de, involucrarte con ese tipo de círculos, ¿no? De personas que también les apasiona lo mismo que tú, que aunque no se especialicen en lo mismo, pero son biólogos, ¿no? Entonces, pues, sí, son experiencias súper chidas. Creo que es lo que más me gustó de la carrera, ¿no? Todas las prácticas de campo, todo lo que aprendí, todas las amistades que hice. Las personas que conocí en el camino y los profesores, ¿no? También, este, que conocí. Sí, me quedo con eso definitivamente. De la carrera, sí. Sí, como buen biólogo, ¿no? Como que lo que todos escuchamos es prácticas de campo de, como de, ¿qué nos esperan en esos lugares? ¿Qué aventura nos va a tocar vivir? Sí, sí, sí. Otra onda. Sí. Oye, ¿y cómo nació? Pues, ya, bueno, nos contás un poco desde pequeño y otra día, si se gustó por los caracoles, pero cómo nació esa pasión por los moluscos y cómo llegaste a las zumbagosas marinas. Bueno, te digo, yo entré a biología por la inspiración de este profe, ¿no? Pero lo chistoso es que este profe era, se dedicaba a biología molecular. Entonces, yo entré con una idea así molecular, o sea, quería aprender todo de las proteínas, todo de los virus, todo de las bacterias. Entonces, pero conforme fui avanzando en la carrera y empecé a ver más grupos y me fui dado cuenta que me gustaban otras cosas, ¿no? Entonces, cuando llevo una materia que se llama Animales 1, que donde te enseñan todos los invertebrados, ¿no? Este, la base de los animales, pues fue cuando cambió mi perspectiva completamente, ¿no? O sea, fue algo, pues como mágico, ¿no? Digamos, que empecé a, me gustaban, empezaron a gustar mucho los invertebrados. Y en cuanto a moluscos, empecé, conforme fui conociendo a todo este grupo grande de invertebrados, pues me empezaron a llamar la atención más los moluscos, ¿no? Por todas las formas que tienen, ¿no? Que no solamente es un plan generalizado clásico como plan. Tienen muchísimas formas, ¿no? O sea, rompen con todos los, con todas las barreras de los animales. Entonces, ahí, por ahí fue que me empezaron a llamar la atención los moluscos. Y sobre todo que su, digamos, que son más diversos en el mar, ¿no? Entonces, yo también ya traía por ahí una onda de que me llamaba el mar, ¿no? Me llamaba la atención lo que había ahí en los arrecifes, ¿no? En las rocas, ahí quería como saber qué había. Entonces, estuvo, esa fue como la revelación que tuve. Oye, sí, porque tan solo en un intermariado rocoso te encuentras gran diversidad, mucha vida, y tanto de moluscos como de otros grupos, y ya, bueno, te vas a ver así que sumergiendo, ¿no? Ya cuando buceas ya también es como, te cambia totalmente, ¿no? Te atrapa y como de todo lo que te puedes encontrar ahí debajo del mar. Sí, es increíble, ¿no? Toda la diversidad de formas que hay en una poza intermarial, ¿no? Que tú dirías, no, ahí no hay nada, hay puras algas, ¿no? Pero si te pones a buscar, encuentras cosas que, uff, ¿no? Ni te das, ni te tienes idea. Sí, sí, hay nuevos registros, así. Pero son nuevas especias, ¿por qué no? Sí. Oye, y bueno, justamente ya le decía al inicio que tú hiciste tu tesidad de licenciatura, pero con babosas, pero en Oaxaca, ¿nos puedes platicar un poco más de qué trató? Sí, este, ah, bueno, no te conté, ¿verdad? De cómo fue que descubrí mi amor por las longosas. Sí, bueno, entonces, te digo, o sea, yo estaba fascinado ya, bueno, ya tenía una fascinación con los moluscos, y en la carrera en un punto tienes que elegir como una, llevas una materia que se llama taller, que es como una, digamos, una materia donde te enseñan a escribir la tesis, donde tú agarras un proyecto de tesis, y yo empecé, este, tomé un taller que se llama Invertebrados, Invertebrados de la Costa, ay, se me olvidó ya, su nombre tiene un nombre súper largo, de la costa arrecifal, pero era del lado de Veracruz, ¿no? Entonces, este, tomé ese taller y empecé a muestrear, ¿no? Empecé a salir a campo a una arrecife que se llama La Perla del Golfo, que está ahí por Veracruz, ¿no? Entonces, es muy poco conocido, pero pues ahí está, ¿no? Entonces, en una de esas salidas, este, me encontré con una elicia crispata, que es la famosa lechuga de mar, para los, sí, para los que la conocen, pues realmente es como una lechuga, ¿no? Tiene como esta forma estos parapodios, este, ondulados, ¿no? Y se ve muy, muy, muy bonita, ¿no? Entonces, cuando la vi, pues fue, fue, fue de igual, te digo, o sea, algo espectacular para mí, y dije, bueno, pues es que aquí es donde quiero tirar, ¿no? O sea, quiero ver qué hace esta babosa, ¿no? Qué es, o sea, yo nunca había visto uno de Branquionosa, los conocía en fotos, los conocía en, este, no sé, en Instagram, ¿no? O sea, los conocía de lejitos, pero jamás los había visto en vivo y a todo color. Bueno, entonces me fascinó tanto que empecé a trabajar un proyecto en ese taller con babosas marinas de ese arrecife, ¿no? Este, ya después, pues no pudo darse porque en ese momento pasaron muchas, estaban pasando muchas cosas en el país, principalmente de que el gobierno de Veracruz, el estado de Veracruz se puso muy violento y la facultad canceló. Todas las prácticas de campo, ajá. Entonces me quedé sin muestreos, me quedé sin datos, y estuve así como un año que no habrían las prácticas de campo, ¿no? Entonces yo me empecé a desesperar y mi tutor también, porque mi tutor no se dedicaba a babosas, ¿no? Se dedicaba a otro grupo de invertebrados, y de plano, pues sí, este, no teníamos nada, ¿no? Entonces no podía avanzar y decidí abandonar ese proyecto para embarcarme a estudiar ahora babosas en Huatulco, ¿no? En Oaxaca, del otro lado del mar, ¿no? De la costa. Entonces, este, y ahí fue cuando conocí a mi asesora de tesis. Bueno, la conocí un poquito antes, pero fue cuando la traté más, ¿no? A esta Xochitl y tal, que ella realmente me sacó el hoyo, ¿no? Porque yo estaba en un momento de no sabía ni qué hacer, o sea, ella me quería cambiar hasta de grupo. Entonces, este, pues ella me dijo, no, este, anímate, ¿no? Este, vamos a hacer, a ver qué vemos aquí, ¿no? Entonces, pues ya nos fuimos a Oaxaca, y ahí fue donde empezamos a, a este, a investigar, ¿no? Qué lugares son los más apropiados, eran los más apropiados para muestrear, qué lugares podíamos encontrar unas babosas, y nos decidimos por los arrecifes, ¿no? Que hay ahí en Batulco. Y aparte que otro de los motivos que elegimos ese lugar fue que el, bueno, la diversidad de babosas marinas se conoce muy bien del lado del Pacífico Mexicano, pero todos los estudios que se han hecho han sido del lado norte. Baja California, este, Sonora, Mazatlán, bueno, Sinaloa, todos esos estados, ¿no? Del norte se conocen súper bien, ¿no? Entonces, todo lo que se sabe de babosas casi es de allá, pero no se sabía nada de Pacífico Sur Mexicano, ¿no? Entonces, era muy interesante justamente por eso ver qué es lo que había ahí, ¿no? Porque no, no había estudios previos, ¿no? En esos estados. Entonces, este, pues sí encontramos cosas muy, muy, muy interesantes, nuevos registros, nuevas especies también. Entonces, este, sí, realmente creo que sí valió la pena, ¿no? Todo ese cambio que tuve y todo eso como, por todo lo que pase, ¿no? Porque te digo que sí está así como, ¿y ahora qué hago, no? O sea, fue algo, pero bueno, valió la pena. Oye, y es que además, este, no, como dices, o sea, todos los estudios se enfocaban en el norte y en sí, bueno, yo, no sé, tú me corregirás, pero en México creo que no hay tantas personas, ¿no? Que se dediquen a estudiar esas babosas marinas. Entonces, también era como que muy importante, ¿no? Que, pues, siguieras tú intentando que no te desanimaras cuando, pues, se detuvo el proyecto de Veracruz, ¿no? Que al final, pues, se dejó a esperar, pero al final sí pudiste trabajar con babotas, o sea, del otro lado, pero se pudo. Sí, me aferré, digo, dije, no, este es mi grupo, ¿no? Este es lo que quiero estudiar. Es lo que te gusta, ¿no? Sí. Bueno, te digo que sí tuve ahí mis dudas. En algún momento también quise cambiarme de grupo de estudio. O sea, me llamaban la atención los mamíferos marinos, pero bueno, esa es otra historia. Pero bueno, no, o sea, afortunadamente me salió. Te digo que pasé por incertidumbre, no sabía muy bien para dónde iba eso, pero, pues, afortunadamente salió, ¿no? Digo, salió adelante el proyecto. Y, pues, sí, ahora sabemos más, ¿no? De babosas marinas en México, de lo que antes sabíamos. Que te digo que está interesante porque hay muy pocos estudios en esa zona, en la parte de Oaxaca. Y no solo de babosas, de muchos invertebrados. Dígase quinodermos, dígase poliquetos, ¿no? Por ejemplo, este, no sé. Muchos invertebrados crustáceos que están poco estudiados en esa zona. ¿Por qué? No lo sé. Como que todos se van como desde ese lado. Siento que todos los investigadores se han ido más de ese lado, de la parte norte, al menos del Pacífico, ¿no? Que la parte sur, pero pues... ¿Y cuántos registros de babosas encontraste en esa zona que tú estudiaste? Eran, bueno, encontramos cincuenta y cincuenta especies, creo, más o menos, por ahí. No me recuerdo muy bien el dato. Sí, en comparación, por ejemplo, del Golfo, sí son muchas, porque cuando estaba en el Golfo, no encontraba nada. Cuando buscaba, son muy difíciles de encontrar de por sí, porque son súper chiquititas. O sea, tú las ves muy grandotas en las fotos, ¿no? O piensas que son grandes, pero es porque usan un telescopio, ¿no? Un macro muy grande en las fotos. Pero no, son chiquititas, se camuflajean muy bien. Tienen muy buen... O sea, es muy difícil verlas. Tienes que tener el ojo muy entrenado para poderlas avistar. Y, pues, sí, ¿no? O sea, tienes que estar ahí volteando rocas. Literal, te digo, yo cuando las buscaba, agarraba la piedra y estaba así, ¿no? O sea, no tenía un microscopio en el campo, pero podía acercarme a las rocas, ¿no? Porque sí, sí es muy difícil de verlas. Entonces, en el Golfo, yo en ese momento no tenía la experiencia. No tenía... Me sentía realmente, pues, pues, solo con el proyecto, ¿no? Porque te digo que a mi asesor tampoco como que le llamaba mucho la atención. Entonces, este... No tenía... No sabía ni cómo muestrarlo. Entonces, todo lo que hice, lo hice mal. Ahorita me estoy en cuenta, ¿no? Todo lo que hice, lo hice mal. No encontraba casi especies. Y, además, que en el Golfo de México hay menos abundancia de barrosas marinas que en el lado del Pacífico. Entonces, son más difíciles de ver aún en el Golfo y en el Caribe que en el Pacífico las babosas marinas, ¿no? Entonces, afortunadamente, te digo, ya pasando en el lado del Pacífico, pues, encontramos más porque ya íbamos con más entrenamiento y, este... Y, pues, hay más abundancia, ¿no? Entonces, pues, sí valió la pena. Y te digo, de esos 50... De esos 50 registros que tuvimos, dos fueron ampliaciones de distribución y cuarenta y tantos nuevos registros para el Estado, ¿no? Recuerdo bien. Y tenemos tres especies que no están descritas, ¿no? Entonces... ¡Wow! Eso habla muy bien de la posible diversidad que hay en esos lugares. O sea, es algo... Digo, son lugares inexplorados para ese tipo, ese grupo de animales. Entonces, creo que son buenos lugares para ir a muestrear, ¿no? Y si lo que buscas son nuevas especies o nuevos registros, ahí, el lado del Pacífico, el suelo mexicano, es un muy buen lugar para buscar. Oye, ¿y hasta qué profundidad, bueno, te tocaba tibucear para encontrarlas? Porque, este... ¿Hay algunas especies, no, que también son profundas? ¿O estoy mal? Sí, bueno, casi todas... Sí se distribuyen conforme a la profundidad. Pero digamos que como las... Como se alimentan más de algas, de la parte donde está más productivo que es donde da el sol, o sea, hasta donde llega la intensidad del sol, o sea, no tan profundo, se podría decir que la mayor diversidad están en ambientes someros, ¿no? Ya muy profundos, pues, no hay mucha diversidad y pues tampoco exploramos cosas. Así que ya no fuimos tan lejos. De hecho, casi todos los muestreos que hicimos fue por buceo libre, ¿no? O sea, eran lugares de unos tres, a lo mucho cinco, ocho metros, no sé, algo así. Y ya, y sí buceamos, buceamos en una... Específicamente en una localidad, es una isla que se llama Isla Montosa, La Montosa, que tiene una profundidad... No, tampoco es muy profunda, pero sí es más o menos... Bueno, es más profunda de lo que estábamos muestreando, más o menos como 20 metros, este, algo así, ¿no? Entonces, ahí muestreamos también y encontramos otras especies, este, pero tampoco fue así como muy diferente, ¿no? A lo que estábamos observando en los lugares más someritos, ¿no? Que de hecho, no sé si conozcas, este, Oaxaca, Huatulco, pero los arrecifes son muy, muy sumeros. De hecho, pues, que, o sea, hay riesgo de que si tú vas nadando le puedas dar un aletazo a un arrecife, ¿no? O sea, son muy, muy sumeros, están muy sumeros. De hecho, eso también es algo por lo que los deberían de proteger. Bueno, sí están protegidos, ¿no? Entre comillas, porque hay mucho turismo, ¿no? En esos lugares, ¿no? Pero sí, este, pues, prácticamente son muy sumeros, tengo tres metros algo mucho y ya. Ok. Oye, y además de que son muy pequeñitos estos, pues, las babosas, estos nudibranquios, también son, pues, muy bonitos visualmente, ¿no? Porque tienen una coloración súper bonita y atractiva, pero también son medios, bueno, yo digo que son muy listos porque, bueno, he leído, ¿no? Que cuando se alimentan de las anémonas, se quedan, ¿no? Con los nemastocistos y los ocupan como defensa, ¿cierto? Sí, es un grupo nada más específico de babosas. Bueno, aquí hay que hablar de eso también porque casi todos lo conocemos como nudibranquios, ¿no? A todo el grupo. Y no, los nudibranquios solamente son un grupo dentro de las babosas paridas. Entonces, los nudibranquios se dividen básicamente en dos grupos más chiquitos, que son los, este, los cromodóricos y los que son, ay, se me fue su nombre, pero estos que dices que roban cleptoplastos, ¿no? Lo que hacen es algo muy interesante que se alimentan de las medusas y de las anémonas, como tú dices, y de alguna forma que todavía no se conoce bien, trasladan las células urticantes hacia su manto, ¿no? Y es a partir de estos ceratas que se le llaman a las proyecciones que tienen en la parte dorsal del animal, que los ponen ahí en la parte más distal de esas estructuras para cuando llegue un depredador, diga CPS o un animal, un invertebrado más grande, al momento del contacto disparan esos nematocistos y el animal huye, ¿no? Entonces, sí es una cuestión ahí evolutiva también muy, muy, muy interesante, ¿no? De cómo adoptaron esta estrategia, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado también están los acoglosos que en lugar de secuestrar nematocistos secuestran cloroplastos y son de los pocos animales que pueden hacer fotosíntesis, ¿no? Por sí mismos, ¿no? Entonces, eso también es algo muy, muy interesante de las babosas marinas. Oye, sí, son muy interesantes. No sé por qué no hay tantos, ¿no?, que se dedican a estudiarlos por ahora. Sí, aquí en México no hay muy poquita gente, este, prácticamente yo conozco tres personas y una ya no se dedica a eso de lleno, entonces, este, sí, o sea, tres personas y, bueno, pues yo era, era en el momento estudiante, ¿no?, y me dediqué a eso, pero de lleno sí, no, casi no hay, ¿no?, en México, generalmente en otros lugares le ponen más atención a ese grupo, ¿no?, y también por esta cuestión de, este, de que no hay presupuesto, no hay proyectos y cosas de ese estilo, ¿no?, no, no interesan mucho las babosas. Oye, sí, no, qué mal, qué mal. Bueno, pues invito a todos los que nos están acompañando que si tienen preguntas para Oscar las dejen en los comentarios. Gastando Oscar, ¿qué fue lo más difícil a lo que te enfrentaste pues al estudiar estas babosas marinas? Pues eso, encontrarlas, digo, son muy, muy, muy difíciles de encontrar, y, pues sí, es una, es, digamos que es, inviertes mucho tiempo en buscarlas para encontrar muy pocas especies, ¿no? Digamos que a lo mejor por eso también por ahí va de que no muchos les llama la atención ese grupo, porque hasta los propios malacólogos, los que se dedican a moluscos y todos estos grupos invertebrados mencionan que las babosas marinas son raras, son muy raras, ¿no? Disculpa, se me cayó el celular. Este, son muy raras en cuanto a espacio y tiempo, ¿no? Entonces, si uno quiere hacer un proyecto de ecología como el que yo hice, este, tiene que invertir muchísimo tiempo, ¿no? O sea, no estoy hablando de tres, cuatro días, tiene que invertir años, ¿no? Buscando y encontrando nuevas especies, que de hecho hay un investigador que se llama Hans Birch, que es de California, de Estados Unidos, que se ha dedicado toda su vida, ¿no? Y sacó un paper de ecología, pero de diez años buscando babosas marinas, Entonces, imagínate. Y entonces, ajá, o sea, creo que sí es algo de lo, de como lo más difícil que a lo que uno se enfrenta al estudiar este grupo, porque son muy difíciles de ver, son muy difíciles de encontrar, pero sí están, ¿no? O sea, sí existen, sí, sí están ahí, ¿no? Entonces, pues sí, falta alguien que las encuentre, ¿no? Entonces, sí, pues eso fue lo más difícil a lo que me enfrenté hablando de ese estudio que hice. Ok. Oye, ¿y es difícil identificarlas, o sea, o cuáles son como los principales caracteres que, pues utilizan ustedes para identificar estos labos? Son difíciles de identificar, digamos que solo, creo que me costó mucho trabajo identificar un grupo en específico que son los dolididos, porque para identificarlos tienes que irte a las espículas, que también es algo interesante. Ese grupo lo que hace es que se alimenta de esponjas y por alguna razón que tampoco conocemos, no se sabe bien si es por defensa o por si es como un remanente evolutivo, pero absorben las espículas de las esponjas y las colocan en el manto, ¿no? También, algo así como lo queptonidia, pero con espículas, ¿no? Entonces, tienen espiculitas en el manto y eso es un carácter, ¿no? También taxonómico para identificar ese grupo, ¿no? Entonces, es difícil en algunos grupos identificar la identificación, pero generalmente casi todo se basa en el color, ¿no? En el color y las formas que hay guías, afortunadamente, para el Pacífico Mexicano, también para el Golfo, también hay guías de identificación. Entonces, por ahí ya no le sufrí tanto, ¿no? Porque alguien ya hizo esa chamba, ¿no? Pero sí, o sea, para identificar babosas tienes que hacerlo mientras están vivas, porque no es como otros grupos, por ejemplo, que pues tú ya los recolectas de campo, los fijas y ya después dices, ay, bueno, pues me los llevo, ¿no? Y ya los identifico después, Es el laboratorio, ¿no? Es mucha chamba porque cuando, o sea, vas a campo para estudiar babosas tienes que ir a campo, regresar ya todo cansado, ¿no? De estar tanto tiempo buscando y nadando y subjugándote, porque te digo que todo lo hacemos a buceo libre, ¿no? Entonces sí, sí llegábamos bien cansados de campo y luego, luego tenemos que identificar, ¿no? Porque una vez cuando, si se moría la babosa o si la fijábamos pierden el color. Entonces sin el color es muy difícil, muy difícil identificarla a esta especie, ¿no? Entonces, pues sí, nos aventábamos jornadas de más de 12 horas, yo creo, de sol a sol, inclusive nos desvelábamos y luego íbamos bien desvelados a la siguiente, ¿no? Al siguiente día a muestrear. Entonces, eso sí era muy pesado en ese sentido de que teníamos que identificar todo fresco, ¿no? O mientras siguiera vivo. Pero pues así se hace, ¿no? En este grupo de animales, si no se hace de esta forma, es muy poco probable que llegues a esta especie. Ahora veo por qué muy poco se dedican a estudiar babosas, sí, es un buen trabajo, entonces, te tiene que gustar mucho, ¿no? Sí, sí, tienes que tener mucha pasión, ¿no? Para estudiar este grupo de animales, porque ya... Mira, ahorita te preguntan que si las babosas son bioindicadores. Como tal que yo sepa, hay un estudio muy interesante de Alicia Crispata, justamente, que dicen que sí, que tienen un papel bioindicador de contaminantes, porque algo que tienen las babosas y todos los moluscos en general es que pueden... Tienen unos aparatos, bueno, tienen unos órganos más bien, que les permiten detectar contaminantes, ¿no? Entonces, hay un estudio histológico de Alicia Crispata donde se dan cuenta que en sus tejidos, o sea, absorben estos contaminantes. No estoy muy... La verdad, no estoy muy seguro con qué fin, pero los absorben y se dieron cuenta que en lugares donde hay más abundancia de Alicia Crispata son lugares más contaminados. Entonces, yo diría que sí, que sí son bioindicadores, pero no todas las especies. Hay algunas especies en específico, especies en específico, que son contaminantes, que son bioindicadores, ¿no? Entonces, este... Sí. No todas las especies, pero sí, yo digo que sí. Ok, perfecto, gracias. Bueno, pues sigo invitando a todos los que nos están acompañando, que si tienen más preguntas, las dejen en los comentarios. Y mientras tanto, Oscar, bueno, pues ya nos platicaste como de todo este sub y baja, ¿no? De emociones y de trabajo y demás que usted ha tocado enfrentar, digamos, retos y demás. Pero a pesar de todo esto, ¿volverías a estudiar biología? Sí, mil veces. Digo, bueno, es difícil, ¿no? Tanto estudiarla como titularse. Y después, ¿no? De la titulación, esto de encontrar chamba y ver a qué te dedicas, pues sí, es difícil, ¿no? Pero, pues el amor siempre está ahí, ¿no? El amor a la biología, el amor a todos los seres vivos, creo que nunca... Es algo que ya uno trae, ¿no? Es un chip, ¿no? Que no te puedes quitar, ¿no? Tan fácil ya. Todos los que estudiamos esto, pues, este, lo traemos, o al menos eso quiero creer. Entonces, este, pues sí, no, creo que, creo que no me dedicaría a otra cosa que no sea esto. Sí, bueno, ya lo comentaba con otros invitados que, bueno, tú gastas el punto, ¿no? ¿Qué hace después un biólogo, Y cuando, pues si no sigues en tu grado y, bueno, te quieres enfrentar al mundo laboral, muchas veces, no sabemos vendernos como yo, o es que decíamos, si no, ya vamos a armar un curso o algo como de, para entrenarnos, porque luego, pues lamentablemente en el país a veces no hay demasiadas oportunidades, entonces, pues sí, es difícil, ¿no? Pero no es imposible. Sí, pues hay que verlo todo con ánimo, ¿no? Y con la mejor cara. No queda de otra, sí. Sí, totalmente. Oye, y para ti hasta ahora, ¿cuál ha sido una de tus mayores satisfacciones? Pues sí, eso, este, creo que titularme fue una, académicamente hablando, mi titulación, ¿no? O sea, por lo que te digo, me costó sudor y sangre, ¿no? Muchos años. Este, y ya cuando por fin lo logré, fue algo así como, ya puedo morir en paz, ¿no? Ya lo logré. Entonces, sí, académicamente hablando, hasta el momento ha sido eso, este, esperamos que vengan más cómodos, pero sí, la, la tesis, ¿no? Escribir la tesis y ver que ya está hecha y presa en un papel y exponerla a tus sinodales y que te den tu visto bueno, creo que fue una, ha sido uno de mis mejores momentos, en los mejores momentos que me he sentido académicamente. Ay, qué bien. Sí. Sí, creo que para todos, como que ya da ese paso de, bueno, ya después de tanto esfuerzo y de tantas lágrimas, muchas veces ya lo logré, ¿no? Sí, sí, sí me ha tocado ver varias, varias personas llorar, afortunadamente yo no lloré, pero, pero sí, no, y se entienden, ¿no? Completamente. Sí, oye, bueno, pues ahora, este, háblanos un poquito de, bueno, ya lo mencionaba que eres aspirante a un programa de maestría, y es para Australia, o sea, Australia es el sueño americano de todos los cielos, cuéntanos un poco de, pues, ¿por qué Australia? Y ese programa. Bueno, ¿por qué Australia? Creo que, digo, como dices, ¿no? Siempre fue como un sueño guajiro que tuve, la verdad nunca pensé que lo iba a lograr, o lo iba a llevar a cabo, pero me convenció mucho esa universidad, porque en algún momento en la carrera hubo una exposición de universidades australianas, entonces yo, pues, fui ahí a ver qué encontraba, ¿no? A ver qué había, nada más fui de metiche, y este, y platiqué con varias universidades, ¿no? Bueno, pues te platican lo que tienen y las ofertas que hacen, y esta universidad, James Cook University, tiene el mejor programa de posgrado, bueno, está en el ranking, ¿no? De universidades top 10, de mejor programas de posgrado en biología marina. Y me enseñaron el campus, me enseñaron como todo, como que me hicieron un coco wash muy bueno, porque me quedé con ese, con esa, este, con esa idea, ¿no? Y además de que Australia, pues desde niño, ¿no? Ya te lo venden así como muy, muy mágico, fantástico. Yo soy fan de Steve Irwin, siempre veía sus programas, ¿no? El cazador de cocodrilos, este, otros programas caricaturas, ¿no? De Australia, ¿no? De que, este, que por ahí veía, ¿no? Cuando era, cuando era pequeño, y siempre tuve como esa ilusión, ¿no? Y ese sueño de poder irme algún día, y me agarré de ahí, ¿no? Desde ese momento, dije, ay, voy a ir a estudiar al menos un posgrado, ¿no? Ya sea en la maestría o en el doctorado, por allá. Y ahorita que, este, bueno, ya que terminé la licenciatura, quise aventarme para allá, pero pues llegó la pandemia, ¿no? Vendí la pandemia. Me retrasó, me retrasó todos los planes que tenía, este, y pues ahorita que ya se está viendo, como la luz al final del túnel, que ya están empezando a abrir, o se ve que ya van a empezar, van a empezar a abrir las fronteras de nuevo, pues esperemos, ¿no? Que, que ya, este, pueda yo irme para allá el próximo año. Pero sí, básicamente esa fue la razón, ¿no? Este, esa universidad, porque pues es, es top, este, y Australia, porque era, es un sueño guajiro que tengo desde niño, ¿no? Se combinaron y mira, ya. Sí, se combinaron y ya. Claro. Se supieron vender y mira, aprovechaste y se dio la oportunidad. Y que bueno, la verdad es que sí, se aprovechan esa oportunidad de que, que, como les digo, muchas veces es difícil como que salir de la zona de confort, a veces nos quedamos por, a veces por comodidad o por distintos motivos, pero eso me da gusto, pues, a ver, ¿no? De qué colegas, pues, aventuran e irse a otros países a probar suerte y hacer superproyectos en otras partes y, pues, aprender, ¿no? De los mejores. Mira, te pregunta, Natsi, en tu posgrado, ¿qué es lo que te gustaría estudiar de las babosas marinas? ¿Todo? Oye, y más que allá sí hay presupuesto, allá hay financiamiento. Sí, bueno, yo me imagino que sí, hay mejor que aquí, ¿no? Pero, este, bueno, allá hay una investigadora muy buena que se llama Ann Winters, ella se dedica a estudiar la evolución en los colores y en los patrones de los nudibranquios, entonces, ella lo que estudia es por qué son de esos colores, ¿no? ¿Por qué tienen esas formas tan peculiares y tan locas? ¿Si tienen algún sentido evolutivo o si tienen alguna razón de ser? Entonces, creo que por ahí, por ahí me gustaría entrarle, ¿no? Porque, o sea, esos colores, bueno, se han dado cuenta que advierten, ¿no? A los depredadores que son tóxicos, ¿no? Pero a veces no siempre es así. Entonces, hay mucho que investigar en ese campo y me gustaría, ¿no? O sea, me gustaría entrarle también en eso. Está muy, muy interesante. Ok. Que te va a ir muy bien, ya, como bien dices ya, cuando se pueda viajar, pues, te irás a abrir la aventura. Sí, ya, ojalá ya, ya, no falte mucho. Sí. Oye, Escar, y si no fueran con, pues, a otras marinas, bueno, en general, si no fuera como Luz, ¿con qué otro grupo le hubiera gustado trabajar? Te digo que por ahí tuve la tentación de entrarle a los monasterios mínimos en algún punto de la carrera, que te digo que estaba así como súper desilusionado con las lobosas y no sabía a dónde voltear. O sea, este, llevé una materia que se llama Adaptación a los mamíferos a la vida acuática y de ahí me parecían súper interesantes, ¿no? Los cetáceos y todos estos grupos de mamíferos marinos, más los cetáceos. Y me invitaron a hacer un proyecto y a participar en un proyecto, pero, este, pues, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí llegó mi, mi, porque yo mismo me detuve, ¿no? Dije, no, a ver. Si me voy por aquí, si me voy por aquí, ya voy a abandonar para siempre a las lobosas, ¿no? Entonces, este, no, al final, al final de cuentas, pues, tomé lo que, lo que estaba en mis manos, ¿no? También, este, lo que se dio. Afortunadamente, te digo, este plan de las lobosas marinas, pues, se dio. Pero, sí, estuve tentado en un momento a estudiar con mamíferos marinos. Y en un momento en mi carrera, en la carrera también, este, cuando era un poco más, más joven, de los primeros semestres, me gustaron, me gustaban mucho los hongos. Me gustan mucho los hongos, sí. Entonces, en algún momento también dije, oh, los hongos, este, como que me llaman la atención para estudiarlos, pero, pues, te digo, o sea, después vino el estudio de los invertebrados, ajá, bueno, el mar ya lo conocía, ¿no? Bueno, sí. Conocí, conocí, este, ajá, exactamente, ¿no? Conocí todos estos bichos y ya cambió mi perspectiva, pero sí. Órale, sí, hongos, sí, es como de muy diferente. Todavía los gláceos dicen, bueno, sí, son marinos. Oye, pero qué padre. Oye, y para ti, bueno, ¿quién es o quién ha sido tu mayor inspiración en la biología? ¿En la biología? En la vida, o no sé, lo que nos quieras compartir. Buena pregunta. ¿Qué pregunta? Posiblemente, bueno, en la vida como biólogo, el profesor que te cuento de la prepa se llama Juan Delgado. Sí, él fue una inspiración muy, muy, muy grande para mí. Fue la persona que hizo que decidiera irme por esta, por este camino, ¿no? Y creo que eso ya es mucho. Este, pero sí, bueno, admiro a muchos biólogos, tanto de campo como de laboratorio. Te digo, de Steve Irwin, ¿no? O sea, es un personajazo, un biólogo australiano, justamente, ¿no? Que dedicó toda su vida al estudio de muchas especies y que también lo tuve mucho tiempo en alto, ¿no? Desde que era pequeño. Ya después vinieron otras inspiraciones. Hay un investigador que se llama Jamie Seymour, que se dedica a obtener toxinas del mar. Algo que yo nunca había escuchado en la vida, que también se me hace muy interesante. Y ha hecho algunos medicamentos, inclusive, ¿no? Con esas toxinas, ¿no? Se pueden hacer algunos medicamentos. En algún momento estuve trabajando en un laboratorio que se dedicaba a la extracción de caracol, específicamente del género Conus. Y, te digo, ahí también conocí un poquito más sobre ese campo. Y ese señor ha hecho grandes cosas, ¿no? Que uno no se da cuenta, no conoce mucho el nombre, pero cuando empiezas a leer sobre él, te quedas así como de guau. Entonces, sí, él también ha sido, por alguna vez, una inspiración muy grande para mí ese señor, que aunque no lo conozco, pero, pues, por algún momento me gustaría conocerlo. Claro, sí, en esos congresos, ¿no? Creo que se dan, o hacer estancia, son todas esas oportunidades que se van presentando en el camino. Oye, justamente, si me preguntaba ligada a eso, de todas esas personas que admiras, me imagino que, pues, algún día te gustaría colaborar con ellos, ¿cierto? Uy, pues, no sé. Sí, virgüen ya no, pero... Sí, tal vez, digo, en babosas marinas, mis ídolos, o las personas que me gustaría llegar a ser, son los doctores Patrick Krug y Ángel Valdés. Han descrito mil ocho mil especies, son investigadores muy, muy, muy respetados en el mundo de las babosas marinas. Y en algún momento con ellos sí me gustaría colaborar, ¿no? Te digo que espero que en algún día pueda ser. Tengo nuevas especies que encontré en Oaxaca y aquí en México es difícil hacerlo porque, pues, ya ves que se necesita dinero para secuenciación. Ya casi todo es con cosas moleculares, ¿no? O sea, ya no puedes decir tan fácil, sí, es una nueva especie por esto y por esto, ¿no? Ya tienes que comprobarlo molecularmente. Tienes que sustentar muy bien. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, pues, ellos son los expertos en eso, ¿no? Entonces, sí, en algún momento, si se da la oportunidad, me gustaría colaborar con ellos. Y como te decía, ¿no? Las investigadoras en Australia de babosas marinas, Ann Winters, hay otra que se llama Neryda Wilson. También con ellas me gustaría ver qué podría hacer, ¿no? Con ese tema de los colores y la evolución. Está muy, muy, muy interesante. Sí, algo interesante. Sí. Oye, y si viviéramos en el mundo ideal de que tuviéramos los recursos ilimitados para hacer todos esos megaproyectos que siempre tenemos en la mente, ¿para ti cuál sería ese proyecto ideal? ¿Relacionado a babosas o cualquier cosa? Es lo que tú quieras, es tu proyecto, es tu dinero. Híjole. Híjole, no lo sé. Si tuviera el dinero ilimitado. Pues quizás hacer algo relacionado con lo que se están haciendo en otros países, ¿no? Por ejemplo, en términos de babosas marinas, que es un grupo de invertebrados que casi no se voltea a ver, pasan cosas muy interesantes, ¿no? Aparte de todo lo que te he platicado, son indicadores de cambio climático. Se han dado, hay estudios que dicen que las poblaciones, bueno, te digo, son estudios ecológicos que llevan varios años, pero se han dado cuenta que hay poblaciones de una especie en específico, otra especie en específico, una especie en particular, que ha migrado, ¿no?, de la parte sur de California a la parte norte, porque como son de aguas frías, migran a lugares donde está el agua más fría, ¿no? Entonces, como se está poniendo caliente el lugar en donde viven, pues están buscando lugares más fríos donde establecerse, ¿no? Entonces, esa migración, pues realmente nos está diciendo que la temperatura está subiendo. Y son proyectos que requieren mucho dinero, muchos muestreos, mucha dedicación, y que aquí en México, pues no, no se llevan a cabo, ¿no? Y no nada más en babosas marinas, muchos grupos que seguramente son igual de interesantes, y que pueden estarnos diciendo algo que está pasando, que no volteamos a verlo. Entonces, creo que por ahí iría yo, ¿no? Buscar algo, algún patrón que pueda estar diciéndonos qué está pasando en los mares mexicanos, lo que no estamos viendo, utilizando babosas marinas, ¿no? Sí, y más con este tema, ¿no?, del cambio climático, acidificación de los océanos y demás, y pues deberíamos saber, ¿no? Sí, sí, está muy interesante. De hecho, una de mis teorías, o de mis conclusiones en la tesis que hice, fue que, bueno, encontré un poco más de, encontré abundancia de unos nudibranquios que comen específicamente especies horadadoras de coral, que son esponjas, esponjas horadadoras de coral, es decir, que se están comiendo el coral. Entonces, tal vez puedan ser indicadores, ¿no? Si hay muchas babosas que comen esas esponjas, pues quiere decir que hay muchas esponjas que están destruyendo el coral, ¿no? Entonces, pues sí podría ser también un indicador, un indicador, digamos. Pero, pues, no se sabe, ¿no? O sea, eso fue una hipótesis que yo saqué de mi tesis, pero, pues, falta probarla, ¿no? Claro. Para eso, pues, también se necesita dinero y tiempo. Ya sabes. Sí, y más personas, ¿no?, que se quieran subir al barco de las babosas y quieran hacer estos proyectos. Así que, si por ahí hay algún biólogo que anda buscando tema de tesis o se anda perdido, pues, el grupo de las babosas es un buen lugar en donde pueden ir a hacer muy buenos proyectos. Sí. Sí, muy interesante. Se suda sangre, ¿no? Pero... Pero al final vale la pena, ¿no? Sí, son satisfacciones muy chidas. Así es. Oye, Oscar, ¿y de estos, los babosas se regeneran o no? Sí. Sí se regeneran. De hecho, hasta un brado muy extremo se acabamos de... Algo interesante. Eso es algo muy, muy interesante. Porque nosotros en Huatulco vimos un fenómeno que se acaba de describir apenas, ¿no?, hace un año. No tiene ni un año, de hecho. Salió en un paper que hay algunos sacoglosos, unas babosas marinas herbívoras, que se autodecapitan. Se autodecapitan porque están parasitadas, ¿no? O esa es la hipótesis que se tiene. Todavía no se conoce muy bien. Pero bueno, se autodecapitan, solamente queda la cabeza reptando y en algún momento vuelven a regenerar todo su cuerpo, ¿no?, a partir de su cabeza. Pero solamente de su cabeza. O sea, no es un pedacito de cuerpo, no es... O sea, es toda la cabeza. Digo, todo el cuerpo a partir de su cabeza. Y eso es algo muy interesante porque en Huatulco lo vimos. O sea, cuando estábamos haciendo los muestreos, nos encontramos con una cabeza de babosa, ¿no? Y nos quedamos así, ¿y esto por qué está vivo? O sea, ¿por qué...? ¿Qué está pasando ahí? O sea, de hecho, lo grabamos porque dijimos, no inventes, las babosas se están volviendo zombies, ¿no? Es algo... Fue algo muy, muy, muy extraño. Este, pero no sabíamos qué era, ¿no?, y qué era lo que estaba... O cuál era la explicación hasta, te digo, hace unos meses que salió ese paper que dice que pueden regenerarse a ese grado, o sea, de que si están parasitadas pueden... Se autodecapitan y vuelven a regenerarse. Pero sí, o sea, te digo, hay muchas cosas que no sabemos de estos animales, ¿no? Y que es muy, muy interesante. Aparte de que están bonitos y son fotogénicos, científicamente hablando son muy interesantes. Demasiado. Oye, te preguntan aquí, George, ¿qué es lo más difícil de estudiar babosas marinas? Saludos, Oscar. Hola, Jorge. Este, bueno, ya lo dije, ¿no? Ya lo hablé un poquito, pero creo que si, por si no estabas, te dije que encontrarlas, ¿no? Encontrarlas, identificarlas, es lo más difícil de estudiar babosas marinas porque son muy pequeñitas, se mimetizan muy bien en los lugares donde están y además, pues tenemos que identificarlas cuando aún están vivas, ¿no? Porque si no pierden los colores y si pierden los colores ya es casi imposible identificarlas, ¿no? Los colores son un carácter taxonómico muy, muy característico en estas especies de babosas, entonces, si pierden color, pues ya, olvídate, ¿no? Es muy difícil. Sí, no me imagino ahí de pasar todo el día no buscando las babosas y yo cuando las tienes y no las identificas a tiempo, es así como, ya nunca voy a saber qué eran. No, de hecho, fíjate que es más frustrante estar buscándolas, de repente ver una y en lo que buscas la cámara, porque a mí me pasaba, ¿no? Que veía una y tenía que tomarle foto, ¿no? Por si se me llegaba a perder o lo que sea o tenía que sacar la libreta de campo o no sé o un frasco para recolectarla, pero en cualquier distracción y ya se te iba y ya no la volvías a ver, entonces es algo muy frustrante, a mí me pasó muchas veces. Yo creo que perdí varias especies por eso, pero sí, es frustrante, ¿no? Porque pues también se están moviendo, o sea, no es así como que nada más se queden ahí de saber cuando quieras, ¿no? Ahí estoy. Sí, entonces se están moviendo entonces ya cuando menos te das cuenta pues ya no la ves, ¿no? y es un mundo muy frustrante. Ok. Oye, bueno, además de buscar el área que llegas, de que muy próximamente vas a conocer porque te vas a ir a estudiar allá, ¿qué otros lugares en el mundo te gustaría ir a explorar, a buscar babosas? Definitivamente todo el Indo-Pacífico, digamos, Japón, también me gustaría ir, hay una especie muy, muy padres ahí, Hawái, en toda esa zona, ¿no? del Indo-Pacífico creo que es ideal, ¿no? para buscar babosas. Hay especies muy, 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 muy interesantes, muy padres y que no están descritas tampoco, ¿no? Hay muchas que se quedan en SP, ¿no? Cuando tú ves las guías hay miles de, un género SP1, SP2, SP hasta 10, ¿no? Entonces, este, sí, sí está, es el paraíso, ¿no? Para encontrar babosas es el paraíso del Indo-Pacífico. Oye, justamente, bueno, mi duda es, bueno, he leído que a las babosas no principalmente, pues, se distribuyen, pues, más en los trópicos y eso, pero también hay cerca de los polos o no? Sí, sí hay cerca de los polos, de hecho, son especies muy, que están adaptadas, ¿no? Tienen mecanismo de adaptación al frío, este, casi no presentan coloración, de hecho, son, casi todas son especies sin coloración, y, este, son más grandes generalmente, ¿no? Hay pequeñitas, pero también son un poquito más grandes que las de los trópicos y como te digo, hay, claramente hay menos diversidad, ¿no? Cuanto babosas, este, de los ambientes, este, más fríos, pero sí, de que ahí hay, ¿no? Y, este, aunque son menos diversas y menos abundantes, pero, pero sí hay. Ok, gracias por resolverme, bueno, este, invito a todos los que nos siguen acompañando, que aprovechen estos últimos minutos que tenemos con Oscar, por si quieren más preguntas o le quieren enviar saludos, lo que sea, déjenlo ahí en los comentarios, y mientras tanto Oscar, alguna anécdota que nos quieras compartir que te haya pasado. Híjole, hay varias, ¿eh? Estuve pensando, este, ahora que me dijiste, pero, hablando un poquito sobre, como estamos hablando de babosas, me voy a contar una de babosas. Cuando estábamos, cuando estábamos, este, haciendo, bueno, ya que llegábamos al hotel, porque íbamos a hacer los mostreos, regresábamos al hotel, ¿no? Te iba a identificar, no había descanso hasta que todo estuviera identificado. Entonces, teníamos, pues, acompañantes en esos momentos, ¿no? Que era prácticamente un gato y un perro, que nos acompañaban y nos se les duelaban con nosotros. La gata se llamaba Metzli y el perro, la verdad, no me acuerdo cómo se llamaba, pero me acuerdo mucho de la gata porque era muy curiosa. Entonces, teníamos las bandejas, estábamos expurgando algas porque, ah, otro de los métodos para buscar babosas es agarrar alga y empezar a expurgar hilito por hilito para ver qué encuentras, ¿no? Entonces, teníamos estas charolas buscando babosas y la gata estaba ahí y luego se iba a meter ahí, ¿no? A ver qué veía o qué estábamos haciendo. La historia es que en una de esas encontramos especímenes de las especies no descritas, que te digo, ¿no? Que son nuevas especies. Y la gata se comió una babosa que era nueva especie y que en ese momento no habíamos ni siquiera sacado foto de ella, ¿no? se la comió, pero, o sea, más que enojados con la gata por comerse la babosa, estábamos preocupados porque no sabíamos si le iba a hacer daño, o sea, ¿qué le iba a pasar? Ah, o sea, porque las babosas son tóxicas, ¿no? Para cualquiera que se la coma. Entonces, dijimos, no inventes y se muere, ¿no? O sea, estábamos súper asustados, ¿no? Afortunadamente, en otros muestreos volvimos a encontrar la especie y ya no la dejamos cerquita de la gata, ¿no? Entonces, pero no, al final no le pasó nada a la gata, pero sí, estuvimos muy, muy preocupados toda esa noche por la, la salud y la vida de la gata. Pero todavía no tuvo ninguna reacción. Sí, afortunadamente no pasó, creo que ni le hizo daño ni nada, o sea, no pasó nada, pero sí nos asustamos. Oye, sí, pobre. Y qué bueno que encontraron después más ejemplares de esa nueva especie. Sí, eso fue lo, pues también la suerte que tuvimos, ¿no? Porque imagínate, si ya no hubiéramos encontrado, eso lo viviría en nuestra memoria. Así, te juro que era una nueva especie, yo la vi. Sí, comentario personal, ¿no? No sé, algo así, ¿no? Pero sí. Ok. Oye, es que bueno, ya estamos llegando al final de la charla, pero antes, ¿algún consejo que les quieras dar pues a los que nos están viendo, a los futuros geólogos o a los que quieran dedicarse a estudiar babosas. Pues a los que se quieran dedicarse a estudiar babosas, consejo que no se desesperen. son animales muy difíciles de ver. No, te digo, yo cuando no tenía experiencia no veía nada, este, ni porque la tuviera así en la cara veía, veía al animal, pero pues todo se va ganando con la experiencia. Y pues en algunos momentos pues igual, o sea, te sientes frustrado de que nada te sale o que no piensas que no te va a salir, pero si eres persistente y estás ahí a ver, viendo a ver qué sale, seguro te sale, ¿no? Entonces, eso sí lo aprendí muy bien, Que sí me aferré a este grupo y al final pues me salió. Digo, este, le sufrí, pero pues sí, ya puedo decir que tengo una una cosa menos en check-ins, ¿no? De buscar babosas y de conocerlas y todo eso, ¿no? Entonces, eso sería un consejo, mi mejor consejo. Ok, genial. No, pues muchas gracias, este, igual no sé si alguien por ahí está trabajando con babosas y tiene dudas, tú ya sabes también a quién puede recurrir y tú le puedes ayudar a resolver sus dudas y demás. Sí, claro, este, cualquiera. con confianza. Muchas gracias. Y pues a mí no me queda más que agradecerte que nos hayas acompañado en este espacio y que nos hayas platicado, iluminado de muchas cosas sobre las babosas, que nos hayas compartido tus historias, de anécdotas y pues te deseo mucho éxito en esa nueva aventura que hoy te viene con el posgrado en Australia, estoy segura que sí, sí vas a poder viajar el próximo año. Ah, esperemos, esperemos, de verdad que estoy, estoy así. Y que puedas trabajar con esas babosas australianas. Muchas gracias, Río. No, pues muchas gracias también a ti por invitarme, ¿no? Y tomarme en cuenta para tus pláticas que son siempre muy, muy interesantes. gracias, un placer y pues también agradecer a todos los que nos acompañaron esta tarde y si quieren volver a ver la entrevista charla de Oscar y recuerden que se queda guardado en los IGTV y en un ratito más estará disponible en YouTube por si la quieren compartir y pues los espero el próximo viernes con una nueva invitada. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien, Oscar. Bye, chao.